A ver, a ver, a ver si podemos, a ver, ahí está, ¿cómo le va? Muy buenas noches para todos, aquí arrancamos una vez más con Artistas en tu Casa, este ciclo de vivos que tengo haciendo hace bastante tiempo ya y que tenemos el placer y que tengo el placer hoy de presentarles una artista de lujo porque seguramente cuando hablemos con ella se le van a venir muchísimos recuerdos, se le van a venir muchas cosas a la cabeza, actualidad, presente, futuro, es una gran pero gran artista y la verdad que es un verdadero placer poder conversar con ella que arrancó la música desde muy chiquita, desde muy 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 chica y que ahora nos va a traer todo su encanto, su arte, su alegría y todo lo que tiene para demostrar y que lo hace constantemente con nosotros. Hoy vamos a estar con Lourdes, una grande, la ex bandana, grandes recuerdos de la formación de ese grupo pero vamos a estar hablando de su vida, vamos a estar hablando de su crecimiento personal, de su crecimiento artístico, de cómo fue proyectándose en el tiempo porque es un trabajo que lo vino haciendo desde hace mucho, así que ahora sí les voy a dar la bienvenida a Lourdes para empezar ya en un repaso corto que vamos a tener hoy con esta gran cantante. ¿Cómo estás Lourdes? Bien, muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Mejor me perjudica. Mejor me perjudica, decía Moria, ¿no? ¿Cómo? Mejor me perjudica, decía Moria. Olvidaste. Lourdes, se te ve muy pero muy bien, brillante como siempre, con mucha energía, buena onda. Recién subí unas historias Diciendo que hay gente fea Hay gente mal iluminada Bueno, bueno No es tu caso Entendés, entonces Prendes las luces Muy bien La cosa cambia Tener ejemplo un tubo a mano Siempre tener un tubo a mano Que es muy A ver, eso quería Ah, no tenés El aro que tienen todos El típico aro que tienen la mayoría No tengo ese coso Importado No, yo tampoco Pero ojo La pandemia no me tenía Dando el crédito de la tarjeta Para llegar a A tener el aro El aro que viene No sé, de la luna Porque sale como 30 mil dólares Pero pará Pero sí, hay muchas chicas Que tienen cómo pagarlo Pero el canje en época de pandemia Está a flor de piel Increíble Bueno, bueno, bueno Bueno, hay que ayudar a los emprendedores Y se puede ayudar a uno mismo Hacer acciones a beneficio de la artista También venería Así que Bueno, a todos los emprendedores Cuidados de luces Acá estoy yo Que solo tengo un tubo de luz Ahí está Y me compré Y eso y más La mía trabajaba Para la empresa Pero pará Porque vos no viste Lo que es lo mío Mirá, yo te voy a hacer Un paneo De lo que es lo mío Para que veas Cómo estoy Mirá Primero Es una lamparita Una lamparita De la habitación Y después Mirá este arito No se dice habitación Que da casilla Se dice cuarto De mi mago Bueno Escuchá Escuchá Pero mirá lo que es ese aro Conectado a USB Pará Yo tengo uno Mi novio me ha regalado Un arito Es el arito de compromiso Porque cuando cantamos Se ve que me regala El aro grande Está muy bien Está muy bien Hay que hacer las cosas Como se pueden El eslogan ese Me gustó chiquito Ahora vas a ver el grandote ¿No? El mejor grandote Está muy bien Está perfecto Me encanta que las cosas Te muestren como son Lourdes Te invito A hacer un repaso De tu vida Yo lo que hago acá Mayormente es Dividir las vidas De los artistas En tres pasos En tres momentos Que quizás pueden ser Importantes o no Pero sí Les invito a hacer Un recorrido De su vida Por un lado Está la niñez Por otro lado Está la adolescencia Me encantó Yo me quedé en la niñez Igual No sé si voy a llegar A hacer los dos El paso dos Y el paso tres Pero tan, tan, tan Son tres pasos Así que Por eso Pero está todo pensado Nada de casualidad Chicos Esto es Televisión en vivo Estamos acá Esto no tiene pila Qué lindo Metrófono Por favor Producción 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 Pero para el lado Del luz Es como que Todavía está Quedó ahí En la aduana Escuchame Y el tercer paso Que es la actualidad Pero todo esto La música La vida Perdón Es a través de la música Entonces A cada uno de esos pasos Vos tenés que elegir Como una canción Que te representa Para cada momento Es la vida A través de la música Así lo llamo yo Y me parece que Es la mejor manera De poder representarlo Con artistas Y músicos Como vos La vida La vida Se empieza A celebrar Bien Cada momento Bueno Bueno De verdad Que se viene Se viene lindo Se viene lindo Escuchame Vamos a hablar Vamos a arrancar Con la adolescencia Con la niñez La niñez Es una etapa Que quizás Nos sirve a nosotros Para arrancar Nos sirve no Arrancamos la vida Con la niñez Siempre arrancamos De esa manera Y sí para ir Haciendo nuestros Si excepto De hecho A mi botón Estamos todos Medio a lo mismo Che ¿Me das un mate? ¿Vos estás con mate? Mirá Yo estoy tomando Una gaseosa Norteña Sí, sí Muy rica La gaseosa No, no La verdad Que sí Estamos amados Nosotros Disfrutando la vida Me compré en el chino Una cosa extraña Que realmente Se las recomiendo A todos Es un ida Al más allá Como decía Esta chica rubia Yo no sé si se ve Que las semillitas Flotan Pero no entiendo Como decantan Las semillas O sea Es una cosa surrealista Total Pero ¿De qué? Estamos con una bebida Que es muy Súper fuerte ¿Pero sabés de qué? Lo único que digo Pero se venden en el chino Es de velón ¿De qué es eso? No, de maracuyá Debe estar Pará Pará Esto es surrealista Porque es de mango Y tiene unas cositas De uva Claro O de maracuyá Podría ser de maracuyá No, no, no Esto es de Sí No estaría De mango De mango El mango Tiene un carozo Así Ahora ¿Cómo te animás? No tiene alcohol Eso Sí Saben lo que es analcohólico Acá no saben lo que es analcohólico Nunca lo vieron Escuchaste Bueno, vamos a arrancar con tu vida La niñez de Lourdes ¿Dónde fue? Mi niñez fue una mierda Bueno, arrancaba lindo Mi niñez fue A ver, ¿cómo les puedo explicar? Mi niñez fue con mucha educación Mucho amor Pero en realidad Con recursos económicos Bastante limitados O sea Yo canto Desde que tengo memoria Que no es hace mucho Hace cinco minutos No sé Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y así cada cinco minutos Claro, cada cinco minutos Naco de nuevo Entonces Llega la noche La verdad que Me pasaron un montón de cosas Como De grande Pero siendo muy pequeña Porque tuve responsabilidades Muy Muy de grande Acá me estás diciendo Que estoy tocando Mi violín invisible Es verdad No teníamos La que violencito De la pobreza Realmente Se esforzaron mucho Mis viejos Pero bueno Porque vieron que Que a mí me gustaba mucho Así que A los ocho años Ya me fueron a probar Al Colón Entonces trabajaba De las dos de la tarde A las ocho de la noche Todos los días Entonces tuve una niñez Bastante particular Pero de niña De niña De niña Yo trabajaba ¿No? Sí Mis padres Me explotaban Sí En el No vi un mango Y en bandana Me robaron No En bandana Me robaron Mis padres No 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 En bandana Me fue muy bien Gracias a Dios Hay mucha gente Que querían saberlo Del tema de la plata Con el tema de bandana Nos preguntan Sí Bueno Sí Sí Era algo que se iba a preguntar Después ¿Cómo le fue? ¿Qué pasó con bandana? Pero bueno Hemos etapas Hemos etapas Bueno Mi niña fue de quemar etapas Totalmente Era una niña Explotada Me llevaban Este Al Colón Todos los días Y de los ocho hasta los trece Hice ahí también Una especie de conservatorio Porque estábamos Y yo quería ser Cantante clásica O sea Música lírica Bueno La voz quedaba Cantante lírica Hasta al revés Lo decía Y A los trece Me entero De una De una secundaria Que era Bachillera y conservatorio Al mismo tiempo Que sigue existiendo Pero Pero Pará Pará Que ya me estás llevando Pará Que ya me estás llevando A la adolescencia Quiero que No Pará A la adolescencia A los trece años Yo era una niña de Dios Todavía Pero Pero por la edad De esa adolescente No Yo era una boluda No me conocía nada No Me acuerdo que A los A los Doce años Mi mamá En Navidad Me regalaron Nunca Yo tuve una infancia Muy particular Quiero decirles a todos No teníamos plata Para Los regalos Papá Noel No tenía No venía Para nosotros Claro Papá Noel Papá Noel pasaba Por el Pero no entraba Claro No pasaba por la chimenea No teníamos chimenea Para empezar Ahí estaba el problema No 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 quieres así Vos Porque sos pudiente Acá estoy con un rubio Menemita Menemita Bueno Cuestión es que Nos decían Que éramos muy especiales Entonces Claro Yo después de Gras Le me enteré Que no les alcanzaba Para los regalos A papá Noel Para los que No les alcanzaba Para los regalos Y tenían que comprar La cena Entonces Papá Noel Venía para nosotros Especialmente Con los reyes magos Y yo salía Porque algo nos traía Por ejemplo Como esta cosa De burbujas Que es una pedorrada Que me trajeron De Estados Unidos Te quiero decir a vos Noelia Que me regalaste Esta mierda Yendo a Disney Hija de Que lo venden Acá al once ¿Entendés? Antes de la pandemia Bueno A mí una vez Me trajeron Unos bonobones Unos bonobones Que supuestamente Me lo trajeron De Estados Unidos También de Miami Pero son los que venden En donde te limpian Los virus En la cejera Sí 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 Son esos Garortos Se llaman ¿No? Garotos No, garotos Garotos Perdón que te piquete Pero digo Es sábado a la noche Ya somos grandes ¿No? Los que estamos mirando Todo esto Claro Claro Bueno Cuestiones que Ellos nos decían Que nosotros éramos especial Entonces Yo salía con mi regalo Que supuestamente Era de Disney ¿Entendés? Yo quería la Barbie Bailarina No quería tan porquería Que uno Viste No sé si vieron El meme ese Que Está esto envuelto Y dice Ojalá sea el iPad Que pedían No sé Bueno Nunca era Apretabas así Era un par de medias Yo salía con mi par de medias ¿No? A la calle A ver a mis vecinitos amigos Y uno estaba Con una nave Espacial de colores El otro estaba Con la Barbie Bailarina Yo era tan pobre Que pensé Que la Barbie Venía como la heredada De mis primas Con el pelo Yo mierda Como lo tenía yo Siempre pensé Que hasta que Mi tía Me metió en la juguetería Y me di cuenta Que las Barbies Venían peinadas Hasta que a veces Tenían el pedo Lazio No eran como yo Se te ve Pasó a mí Por ahí El ratón Pérez Pasó siendo cuerpo a tierra ¿Lo vieron? Para que no lo vean No, pará Pero ese era el plomero Me parece Porque se le veía la raya Era el plomero Se lo vio todo Casi se fractura la columna No lo vio nadie No lo vio nadie Quise rodar Y casi se mata Bueno Pues decían Que yo salía Con mi par de medios A la calle Y veía todo esto Y decía Le decía a mi mamá No quiero ser especial ¿Entendés? Bueno Fui muy especial En mi niñez Todo salió Diferente Sigo siendo especial Mirá lo que me traen De Miami Dejate de joder Joder Fue la ladrina Y me trajeron Esto que se compra A mi once Me cagé Joder Amigos ahora ya son grandes Podrían traerte algo mejor ¿Eh? No, no Saben que con estas cosas Soy feliz Soy feliz Por eso me traen Esta bolu Porque es un micrófono Cantante micrófono Parece que oíse March cuando Te explica las cortinas De su cocina Ya le intentó pasar Desaperseguido Ya pasó directamente Por atrás Como tenía que ser Ya fue Es que se tiraba Un poco más Cuerpo a tierra Una vez más Y creo que no Lo levantábamos Del piso Olvidate Te terminaba De mí Señora ¿Sabés qué? ¿Siempre fuiste extrovertida? ¿Qué te dijo? No, no Que me está diciendo Que era tan pobre Tan pobre Que no tenía ni hambre No Escuchame ¿De chiquita Siempre fuiste extrovertida Como sos ahora? ¿O la personalidad La cambiaste? No, realmente Yo tengo una falsa seguridad Que me di cuenta Que teniéndola Y pasando Como un poco Por loca Nadie de mí Iba a hacer daño Entonces Como me tiene miedo Antes Dije Bueno Igual ¿Sabés qué? Me di cuenta El escenario Me ayudó muchísimo Obviamente Teatro Me ayudó mucho Claro Era en el terapéutico Y bueno Sinceramente Me ayudó mucho A por ahí Crear Una suerte De sericidio Que me protege Un poco de todo Creo que Así Siendo como sos Todo el tiempo Yo fui Nadie te puede decir nada Porque no la careteás Así también Te tenés que ¿No? Fumar Algunos que te digan Que estás re loca O que esto O que lo otro Y bueno Que cada uno Piense lo que quiera Sí Así te habrá traído Algún Digo Desacuerdo Como lo decís vos Alguno habrá dicho Pero ¿Por qué tanta libertad? Para decirme lo que querés Cuando en realidad Es lo que corresponde Digo O sea Uno tiene que hacer estar Y ver las cosas como quiere Y no como Crees lo demás Que tendrías que hacerlo Es tu Que son realmente Que son impuestas Inclusive a nivel inconsciente El otro día Estaban mirando una película Y nosotros tenemos Un programa de Mandinga Que es un programa De la ciudad Que conduzco yo Hace seis años Ganamos un Martín Fierro A reconstruir Y ¿Por qué hablamos De la ciudad? Bueno Cuestiones que Es un programa Que Yo me copié con los pibes Más que nada Por la acción solidaria Que hacen Apaginan tres escuelas rurales Hacen la reconstrucción De Areola Mamaria Gratis Para todas las chicas Que les sacan los pezones Se los tatúan Que hacen la Reconstrucción De Areola Mamaria También tatúan A gente que tiene cicatrices Que bueno Nada Es re loco Porque hay casos De minas Todas quemadas O Pibes O cosas O cortes O accidentes Que se transforman En algo completamente Distinto Y Por estas cosas Que Que están impuestas El otro día Veía una peli Te contaba Y veía que el malo Era Primero era drogadicto Y después estaba tatuado Viste Como que te meten Esas cosas Implícitamente Periótipos El malo Es así Característicamente así Es como Lo que contaba Darín En su momento De que lo llamaban Para ser hombre en llamas Para ser un narcotraficante Y era latino ¿Entendés? O sea Claro Entonces hay que tener Mucho cuidado Con el tema de Prejuzgar y juzgar ¿No? Porque Hablar del otro es fácil Pero Puede ser tu hermano Puede ser Cuando uno está expuesto así A mí me pasa mucho Que me llegan memes O cosas O O mismo veo Las satias Ayer justamente Estábamos viendo Lo de Cambiazo Que es De Duro de Omar ¿Pato Cambiazo? Paco Cambiazo Paco Cambiazo Es gracioso Se ríe de cosas De la gente Y se pone caras diferentes Pero digo No sé No me gusta ser Morde para mí Y bueno pero Fue en otra época No sé Lo que digo es Ahora cambiamos de época Y porque hay gente Que obviamente Está tomando conciencia Empezamos a portarnos bien Pero somos Falsos disfrazados Como dice Capuzotto Porque En definitiva Si te dan la libertad De decir lo que pensás Empezás a cagar de risa En la vida del otro O de lo que le está pasando Pero no crees Pero no crees Que podremos Podemos haber madurado No crees que Creo que A medida de Algunos que van tomando Conciencia Me parece que Las cosas Van como creciendo Y Y tomando Un poco más De visibilidad La problemática Que pasa En tal o cual individuo El tema del bullying Por ejemplo Era algo normal Creo que Todos lo sufrimos Y todos lo hicimos En algún punto Si, si, si Claro Tomamos conciencia Por ahí De la dimensión Del daño Que uno estaba creando O que estaba O que le estaba sucediendo A alguien Eso te digo Que lo mío Es una falsa seguridad Como que Bueno Parece que Pero todo En realidad Tengo la misma Mucha gente Tengo miedos También Como cualquier otra persona Me pasa mucho También de salir En esta nota Por ejemplo Después terminar Y decir Che, no habré dicho Nada malo Porque A ver Todos tenemos inseguridades Es una cuestión Que nos supera En realidad Creo que también Por momentos Las inseguridades Nos hacen Ser cautos O más pensantes Para algunas cosas Pero para otras Hay que vencerlas también Digo En algún momento Alguna inseguridad La terminamos Pasando por alto O superándola Como por ejemplo El hecho De salir al aire A mí por ejemplo Me ha provocado Mucha inseguridad Trabajar en un canal De televisión Hasta que lo pude hacer Después ya no tengo Problemas Me río de mí No me interesa Qué es lo que piense El otro Es algo Inconsciente Yo por lo pronto Puedo hablar Por todas las bandanas Creo Porque Lo nuestro Nunca fue Una cuestión De El fin Era la fama ¿Entendés? De hecho Fue como una cosa De presentarnos A algo Que en definitiva No sabíamos tampoco Cuál iba a ser El resultado O el producto final Y Y no vivimos A través de eso Por ejemplo Yo hoy salí Con el barbijo Estaba con el perro Me agarré Yo pinto ¿No? También además De hacer lo que hago Ahí arriba Ahí Ah ¿El verde? Sí Este Hermoso Y La verdad que Sí No sé Es lo que me gusta hacer Pero Luego Desde un lugar De 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 Lo que disfruto Y venía con un cuadro Que me encontré En realidad me encontré Como un marco Tirado en la calle Ese re chatarrera Acá lo tengo Y venía con esto Que me encontré Voy a pintar acá ¿No? Me encontré esto En la calle Y venía con esto Con el perro Con la bolsa De supermercado Y yo venía En el bosque Muy contento ¿No? Y se me pasa Un grupo de pies Y me dice Hola Lourdes ¿Cómo andas? Hola ¿Cómo andas? Pero es como que Después me quedé pensando Y digo ¿Dónde lo conozco? ¿El colegio? No estoy en Palermo ¿Puedo ir a Bullingham? No Claro No Bandana Cierto Ah cierto Qué raro Parecía Lourdes Bandana Cierto Qué loco Escuchame Parecía Lourdes Bandana Sí Me lo dice todo el tiempo O la que te dicen Es buenísimo Es lo que te dicen Lista Soy tu fan Número 1 Sí Obvio le firmo Liza Ahora le estoy diciendo Liza Claro Eso le hiciste Acordar a A un amigo Que también Los confunden Constantemente Le dice el nombre De otro Pará ¿Por qué lo confunden? ¿Por qué? Una cosa Que te confundan Con Lourdes No Le dice Después de Beto César Le dicen Beto Castela Amigo Beto César Le dicen Hola Beto Castela ¿Cómo estáis? Ah Beto César No Beludo Claro Encima Él es una persona Conocidísima Sí Los dos Es como que a Beto Castela Le digan Beto César Le mando un beso A los dos También se lo ha dicho Pero también se lo ha dicho Con cola encima Y bueno Pero la gente A ver Yo entiendo Que por ahí en el momento Cuando el que no No está en el medio Se encuentra con algún famoso Se le viene el nombre Que es Beto Pero se le mezcla Se le hace Con cortos Bueno Tengo una anécdota Para contarte Porque yo soy Lourdes Fernández Yo igual uso solamente Lourdes Porque Gracias a mi padre Que ha mantenido Ahí sacó el violincito Chimiñatura de nuevo Porque yo lo tengo Abuelo Porque mi padre Es un bastardo Y te fue el vellido De mi abuela Nada más Así que gracias A mi padre Fernández Que por hoy Es muy popular Pero digo A ver Quiero que Quiero que entren En esta reflexión Yo vivo en un barrio Que es normal O sea Es un barrio De burling Bueno Pará Ahora vivo en Palermo Está bien No me grité No me grité No me grité No me grité Vení Andá para allá Andá a buscar una cosa Allá No me acasó Lo que está allá Bueno Pues Vivo acá En Palermo Pero digo Una vuelta Me va a buscar Los de Ideas del Sur Son amigos Casi todos Ahora la filía ¿No? Son amigos Casi todos Pero de hace Muchos, muchos años O sea Nos conocemos Desde que somos Así de chiquititos O sea Yo empezamos Bandana Y la verdad Que la mano De Marcelo Fue un apoyo Fuertísimo Que nosotros tenemos Obviamente A través de Gustavo Yankelevich Que lo amo ¿Entendés? Y es el padre De todos nosotros Inclusive de Marcelo A nivel Artístico Y profesional Me parece Porque es un bochazo Que la ve ¿Viste? O sea Nada Y sí Es uno de los grandes Que tiene la televisión Argentina Bueno Cuestión es que Me vienen a buscar Me vienen a buscar Dani en ese momento Un chofer Y que en un momento Todos hacían de todo Pedro Alfonso Que ha crecido un montón O sea José María Mismo Pablo Granado Pachu Pichu Todos De la staff Marcela O sea Todos Gachi Pachi Claro Gachi Pachi Todos de orto Con un mambo Recopado Bueno La cuestión es que Todos Todos Nos han acompañado En toda nuestra carrera Viene Dani Que es un muchacho Conocido Y Cuando salgo Yo Toca el timbre ¿No? Hola Así De la Perea del Sur Yo salgo De mi casa A mi barrio Y vino A mi barrio Guacho Y Pues es que Me dice El hijo Me dice Ah Boluda Pensé que venía A buscar A Lourdes Sánchez Dije La secuestraron La secuestraron Pío Que loco El otro día Me mandaron Un canje No voy a decir Quién Ya que estamos Hablando Que vivimos De los canjes De la pandemia Así La verdad Que gracias A Dios El que dice Que no Es un Delioso De mierda Este Me trajeron Un personaje Con mucho amor Y decía También Lourdes Sánchez Y yo Ay ojalá Ojalá Tuviese Esa figura Pero era Pero era para vos Le mando un beso También al chato Ese niñito Es un amor Así que Pará Sabés que Me hiciste acordar Yo Llegué acá A Buenos Aires En el 2016 Julio del 2016 Llegué a vivir acá A Buenos Aires Y en Fines de ese año Me invita Camilo García Quien hoy es mi amigo Me invita A su programa En CN23 Que tenía un programa En CN23 Me mando un auto Que me venga a buscar Entonces Me toca en el timbre Y me dice Que estás tomando un auto Pará Bajo Y le digo Hola Me venís a A buscar a mí Y me dice Vos quién sos Y le digo Soy Le digo Soy el Que se imponer El de taxista Es tremendo Boludo Escuchaste Tengo un gran Mejor Pero pará 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 Te la termino Te la termino Y le digo Soy el tuco El que tenía que venir A buscar Me dice Ah Pero yo pensé Que venía a buscar Un famoso Bueno Le digo Perdóname Perdóname Sofía Fernández Que hizo posible Este encuentro Hermoso Una grande Sofía Yo no sé Si me veo Más oscura O No Es blanco Es blanco Sí Me veo Tipo No Estás perfecto No no Porque como esto De atrás está oscuro Y vos estás todo blanco Digo Por ahí Pero yo tengo las luces Yo tengo las luces Acá De frente Bueno Cuestión es que Se me tapa el inodoro Se me tapa el inodoro En un momento Desastroso total Yo no fui Lo único que quiero decir Es que yo no fui Que hizo ese tormento Traspotin No Yo no fui Yo no fui Convivía con una persona Que tenía problemas Intestinal Gastro Intestinal Gastro intestinal Sé que estaba en un proceso De gastroenteritis Pero Violento Había pasado una batalla Ahí De emociones Cuestión es que Se tapa el baño Se tapa el baño Y Mi casa en ese momento Era Como un duplex Para que se den una idea O sea Realmente era imperativo Resolver ese problema Llamo de urgencia Al plomero Y viene Un señor Muy Humilde Porque se ve Que había estado Trabajando todo el día Y realmente estaba Con una situación Precaria En su ropa No era que Vino Iván de Pineda A arreglarme Vinodoro ¿No? Ah bueno No puede Desmerecer A la persona Que vino Sino Por el comentario Que hizo Y cómo estaba Él ¿No? Porque Bueno De última Si bien El rey de Gales A destaparte Vinodoro Vos decís Bueno Ya fue Viste En los bancos Pero Vio a esta persona Normal y corriente Y dice Mira así Mira mi inodoro Y me dice Yo eso no lo voy a limpiar Y la verdad Te tengo que decir En bandana Te recagaron ¿No? Fue uno de los momentos Más humillantes De mi vida Sacó el inodoro Y tuvo que limpiar Todo ese desastre Con el señor Mirándome de costado Con mi inodoro Todo cagado Pero lo limpió Él al final ¿Lo limpió? Lo limpió No solo lo limpió Sino que Me hizo sentir pobre ¿Entendés lo que te digo? Que lo tiró Bueno Bueno Hay cosas que Que la gente Viste La gente Te responde Con Que ellos creen Con total libertad Viste Pero bueno A mí por suerte Un domingo Voy a comprar Medialunas A un lugar De Medialunas Muy ricos Voy a la mañana Y me dice Me mira y me dice Ay Pero vos La de bandana ¿Qué haces Que no estás En Nueva York? Pero pará ¿Por qué? ¿Por qué? Tendrías que estar En Nueva York Porque no me gusta Nueva York Me gusta acá Para empezar Obvio No necesariamente Uno tiene que andar Como los raperos Todos llenos de cadena De oro Para tener Una buena vida No, no, no Es verdad Es cierto Y otra de las grandes Construcciones Que tiene la gente Por ahí Es que el que sale En la televisión Ya está salvado Para todos los vídeos Es una gran construcción Hay que rimarla Constantemente Además es un sub y baja Es como todo Lo bueno es permanecer Y bueno Que la gente acá Se quede A mirar Las pavadas Que estoy hablando Bueno Escuchame Ahora sí Volvemos A lo que es el vivo Dejamos este lado De anécdotas ¿Cuál es la canción Que identificaría A Lourdes Sánchez? Agarré ¿Cuál es la canción Que es la canción Sí Sí Alguna de niña ¿Cuál sería? No sé Puede ser Algún dibujito Alguno que te recuerde A vos Cuando eras chiquita Que te gustaba ver Bueno Mis canciones favoritas De niño Eran del Rey León Porque me encantaba Me encanta esa película Me pasa muy cómodo Yo ya el Rey León Ya estaba rompiendo bolsa Más o menos No tuve hijos Pero bueno ¿Cuál fue eso? De Paco En la esquina Con mis amigos Tomando Vino Bodolino Tomando jugo De chino Tomando jugo ¿Cómo se llamaba? Pajarito ¿Cómo es lo que le dices? Terminé No, no Mirá Cómo le estás entrando A la estela Actua Digo No, no, no Es todo el envase De cepada Qué lindas que son Esas copas Yo sé De robar Pará Yo esta me la compré Porque lo pido Pero digo Me gustan Los vasos De los lugares Yo esta me la compré Había Un festival Un festival de comida Que es muy grande Que se hace en Palermo Que se hace todos los años Y la vendían A 150 pesos Y llena de cerveza ¡Ah, guau! Yo soy re maldita Me compro paro Tengo una copa ¿Me traes? Que le voy a hacer Una onda A la guerrería No, la copa esa Mirá Cuando vos no estabas Mirá Dámela No la limpies Me pasa rodando Para el otro lado De los chicos De Beer Life Me voy a hacer No, no, no Extraño Beer Life Son unos genios En el programa Donde yo trabajaba Yo los sábados Iba todos los sábados Y siempre utilizo Acá también Un vaso Que tengo De Beer Life Porque Unos divinos Todos ¿Le mandamos un beso? Sí Es una birra tirada Re rica Pero estoy tomando Besos que les dije Tiene mango Tiene 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 Semillitas De uva Es una locura Porque tenés que masticar Lo que estás tragando ¿Entendés? No, no Para mí le erraste Le erraste Sonó horrible Sonó horrible Perdón No es de mango Debe ser de maracuyá No puede ser La semilla No puede ser Estoy diciendo que es de mango Tráeme Tráeme Me traés ¿Ves? Él pasa rodando de nuevo Ah, mirá Sí, sí, sí Pero bueno Muy loco Un saludo para Lulú de Burrúyacú De Tucumán Que está ahí, mirá ¡Eh! De Tucumán Un beso grande Tato 23 también Un beso grande Ingrid Es fanática de suya 28 A ver Hasta fe Qué grande Bueno Uno es un tema Que me, niña Yo te, mirá Hoy justo estaba cantando Porque quiero hacer Un programa Gurdés Sánchez Tiene su programa De niños Bien Y yo quiero hacer La Lulú de Sanarquista Que haga que los niños Hagan fogo Y hacer Genital para niños Genital para niños Y una Un tema Que Que a mí Me levantaba Mi mamá Porque escuchaba Magdalena Rubiña Sú En su momento Este De Mitre Y Sí, lo odiaba Porque me levantaba Me levantaba A la mañana Tipo A levantarse Dice la rana Mientras esquiaba Por la ventana Maldita Magdalena Hay andazos Zumboto No, no quería levantarme Y me ponía eso Una vuelta Tengo una anécdota Buenísima De chica Mi asistente Está haciendo un guiramo No, la producción Se está comportando Medio floja, eh La producción Está medio floja La producción No, pará La producción Es un golazo Me mueve los tubos Para estar bien iluminada Cada segundo No, no, no No, no, no No me ofendas No, me estás todo No, la producción Es lo mejor que hoy No, no No, señora No No digamos nada Gracias a cada producción Que Me corta la luz Y se corta el auto Bueno Yo me levantaba Como un zombi Realmente Hace poco Que empecé A apreciar la mañana Y Porque siempre Me levanté Desde la cuarentena Sí, la cuarentena No sé No me deja dormir Se me parece una vieja No, eso es la edad Acá con 87 años Realmente La estoy Ah, pero Estás muy mal Para los 87 años Pensé que te iban mal Yo no entiendo Realmente Las mujeres Que se bajan La edad Parece que son Chicas jóvenes Hechas bolsa No entiendo Por qué no se Sube la edad Si yo te digo Que tengo 105 años Estoy divina Es verdad Acá con el 77 Acá con el 87 Hacemos lo que podemos Está perfecto Yo era medio zombi Cuando no me levantaba Entonces mi mamá Me vestía y yo Subía de brazos Subía el otro Me ponía la media Era como que Iba así Mi viejo me llevaba En bicicleta De hecho me agarré Con los rayos de la bicicleta Como 80 veces los pies Los tengo Todos así Y Claro En un momento Sí Ah sí En un momento Por eso Por eso No bailaba muy bien En bandas Bueno Por eso Sí Funciona que en un momento En ese momento Mi vieja Este Daba clases En un lugar Privado Entonces por eso Nos podía llevar A un lugar privado Entonces yo estoy Con el jumper Yo estoy con el jumper Que es un vestidito Medio como este Jumper Ah no Es el jumper Jumper se diría Acá en Palermo Pero en mi cosa Se decía jumper En Tucumán También se decía jumper Sí Yo estaba con el jumper ¿Cómo oí palabras Que son rarísimas Como jumper Si te la pones a pensar ¿Qué es un jumper? O tobogán O palangana ¿Entendés? Es rarísimo Bueno Cuestión es que yo estaba Con el jumper Claro Yo sentía un poco de frío Servido de ponerme La bombacha Bueno Yo no me di cuenta Que no me la había puesto ¿Entendés? Así que Viví El sufrimiento De toda mi vida Tuvo una enfancia De mierda Te lo dije Cuando empezamos Tira con tirita Y ojal con botón No sé cómo se llama Esa No sé cómo se llama Esa Esa Mi burbuja Se vio estallada Yo no sé cómo se llama Esa canción Pero esa es la que me representa De niño Podemos continuar Conmigo Podemos continuar Igual te digo Yo he escuchado acá Hay historias mucho más fuertes Que las tuyas Tu historia de vida No fue tan complicada Así que No hay que hacer tanto violín No hay que hacer tanto violín Te digo Con la adolescencia Acá la producción está de acuerdo A mí artistas acá Me han contado Por ejemplo Soy consciente Soy consciente Y agradecí Una vida Muy hermosa Por eso Arranqué diciendo Que Nos faltó mucho la plata En ese momento Obviamente Lo sufría bastante Pero Soy consciente Que tengo Una familia Y tuvo una infancia Muy 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 linda En su sentido ¿No? Como que lo supieron Adornar Tipo la vida Es bella Y bueno Después me di cuenta Que corríamos En el tren No por la mancha Sino porque Teníamos un mango Para comprar Seguí a que cantas Bueno Sí Gracias Pero Escúchame Sí Vamos a la adolescencia La adolescencia Había juegos De semáforo De la botella Había esos jueguitos En la adolescencia De Lourdes Yo fui directamente Al novio Y a que me Están tapando Los ojos Acá no quieren saber No quieren saber nada Soy sincera A mí me pasó Que Vivía Con la música ¿Entendés? Entonces No, no Me sentía muy fea Me decían Rulo atómico Porque tenía muchos Rulos Y me crece así Para arriba Y a los 13 A los 13 años Mi vieja Me sentó en una silla Me pegó un cachetazo Y me cortó el flequillo Como lo tengo ahora Pero ahora tengo el alisado Pero en ese momento Como me estaban Cambiando a las hermanas Tenía todos bucles Así que me colgaban Y acá tenía un pelo De cheicon Que no lo podés creer Era como un ¿Entendés? Entonces Realmente Mis primeros años De secundario Fueron bastante bulineados Tenía Encima Como No estaba Como en el tema De actualidad Porque mis viejos También son bastante hippie No le gusta ver La tele cuando comemos Y esas cosas Entonces Claro Yo Todos comentaban De brigada cola O lo que sea Cosas que no sabés Ni qué Porque ya me dijiste Que tu tema De mi niñez Es el rey león Y como que me diga Que Frausen Estudido La hijo de Joven maldito Pero pará Si sé Lo que es brigada cola Es la de Guillermo Franchela Bueno Sí Recién estábamos viendo El robo del siglo Y yo digo Yo estaba pensando Pero Guillermo Franchela Está igual Hace ¿Cuántos años? ¿Ves? ¿Es Dorian Gray? Físicamente Sí Es el mismo Es el mismo Frank Achela Frank Achela Acabo de decir Exactamente lo mismo Acá la producción Estamos conectados Estamos conectados Escuchame Y vos Vos arrancaste Cantando folclore Y mis datos No son errores Tenía cuatro años Bueno Pero Y en la adolescencia ¿Cuál era tu Género favorito? Porque en la adolescencia Uno como que empieza A indagar por ahí En otros Ritmos O hace Lo que más le gusta Ya En la adolescencia Lo que me pasó Fue como que Descubrí Otro mundo Totalmente distinto Porque Yo pasé del Colón De escuchar música clásica Como te decía En una Navidad Allá a los 12 años Me regalaron Un compilado De Queen No sé si lo tienen El que es azul Era un casero En ese momento En ese momento Y porque justo Porque había fallecido Freddy Y yo pregunté ¿Quién es Freddy? Le digo Porque mi vieja Se puso re triste Estábamos saliendo Del subterráneo Me acuerdo Para tomar el de la croce Porque el Colón Queda ahí en Carlos Paguerini Y yo vivo en Urba Este No sé si se ve Acá la producción Está on fire No, no Está full, eh Increíble Es un genio Bueno Un trabajo tremendo Bueno Viste que la pandemia Hace que estemos A coger el pedo todos A ver Viste cuando dicen No, no puedo Porque no tengo tiempo Si ¿Qué carajo hacemos? O sea Ahora no soy comentada No te pueden decir nada ¿Qué estás haciendo? Preocupadísima Acá la pandemia No, no Tremendo Pero bueno Cada una ¿Tienes que decir Una maravillada? Acá alguien a la pon Y reproducimos No puedo No, no ¿Por qué? ¿Se está rascando? No, no, no No, porque acá La gente que tengo alrededor Usa traje Pero nada es lo que parece Yo soy mucho más correcta Que traje Sí, los que fueron A colegios Los que fueron A colegios religiosos Son los peores Yo no digo nada Pero acá fueron Le decía Jumper Imagínate Whatever Ya está Whatever Gordi Soy peronista Pero hablo del Jumper Salí Tomate Las muchachas Peronistas Le mando un beso A todos los chicos Del Bahial Que bueno Acá Me lo han educado A este chico Muy bien Muy bien educado Está muy bien educado Bueno Seguimos 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 entonces Con los gustos musicales Bueno Me pasó Que Como que descubrí Otro mundo Completamente distinto Porque bueno Los chicos Escuchaban rock nacional Había un tipismo divino En ese colegio Que justamente Lo que te decía antes Es que tuve la posibilidad De comunicar Donde había estudiado yo Y que varios chicos Que les gustaba la música Hayan entrado al conservatorio Y me hayan mandado Por Instagram Por ejemplo Che Entré a Que es este colegio Que les digo Les cuento Solo podés cursar El bachiller A ver si me siguen Porque es medio un chino Pero Solo podés cursar El bachiller Si haces el conservatorio Entonces todos los que Hacíamos el bachiller Éramos músicos ¿Me explico? Sí Entonces los actos Todo Estás conectado Con la música Es No sé si sigue siendo así Pero era un magisterio Hace dos años De Que vendría a ser Como el CBC Como la previa Hacés dos años De iniciación Y cinco de carrera Entonces vos tenés A fin de todo Tu curso Hacés dos años más Y sos maestra de música Yo no terminé Soy Soy un aireje Pero digo Está buenísimo Porque además Salís con Con algo laboral Se los digo Porque no está Muy comunicado Ha crecido muchísimo Por lo que tengo entendido Lesnaola Gracias a Dios Yo creo que Bandana Lo que hizo También Fue Demostrar Que por ahí Más allá De Si sos modelo Si no sos modelo Si sos flaca Si sos alta Si sos de barrio Si sos cheta Si no sos cheta Igual se puede Cumplir tu sueño Y poder vivir Y poder vivir de la música Yo tuve Hablando de mi secundaria Y todo En la primaria Más que nada Porque en la secundaria Ya era obvio Que estábamos todos Buscando ese lugar Y el colegio Y bueno Y bueno ¿De qué vas a vivir? Bueno Tengo además De bandana Un kiosco Peor Peor es trabajar Lourdes Peor es trabajar Yo le recomiendo A todo el mundo Que no trabaje Bueno Facundo Cabral Decía algo Muy muy interesante Que es Por más que tengas Una ocupación diaria Si no te apasiona Lo que haces Por más que ganes millones Si no te gusta Lo que haces Sos un desempleado Así que chicos Recepcionen Muchos momentos De infelicidad Seguramente Durante un tiempo Pero arriesgarse A hacer lo que uno quiere Y no quedarse Con la duda De haberlo hecho Que es conformarse Y después Te viene la pandemia Y tenés un Todo un entorno Que no soportás Por ejemplo Como le pasó A mucha gente Yo creo que no están Hablando de todo Lo que está pasando A nivel familiar Porque debe haber divorcio Y un montón de cosas Yo por ejemplo Estuve de novia Desde la pandemia Y creo que He convivido con él Más que con Gente que ha estado 10 años de novio 20 años Porque estuve Novia Es muy largo Siempre estuve de novia Pero con diferentes Yo hace dos semanas Hice un vivo Con una psicóloga Barra sexóloga Y bueno Hablamos sobre estos temas Y el tema De las relaciones Y teníamos un título Que era bastante fuerte Te amo Pero me aburro Y son situaciones Que les está pasando A muchas relaciones En este momento De pandemia Donde por ahí uno está Cuando piensa En convivir con otra persona Lo haces pensando En donde los dos trabajan Salen mucho durante el día Y te encontrás En algún momento De la jornada Acá no Acá está las 24 horas No es lo mismo No es lo mismo Bueno Pero por eso también Para mí tu pareja Tiene que ser tu amigo En un punto Hay mucho careteo Es tampoco lo que Solo tenía dinero Eso me lo repetía Igual mi padre Tampoco Es la verdad Ningún extremo es bueno Hay que hacer un equilibrio No hay que hacer un equilibrio Hay que tener guita Saberlo Hay que Hay que verguita Hay que Hay que Administrarla bien Y los setanitos Y wow Me encanta Pipitito No porque yo miro Fabio Posca Me gusta mucho Fabio Posca Lo llamaba Pipito ¿Lo fuiste a ver Al teatro? No entendía nada Porque era para Permita Relojo Bueno Cuestión es que Ahí cuando empecé El conservatorio Empecé a escuchar Sui Generis Chale García Todo lo que fue Ceru Girán Y Empecé también A laburar en fiestas Casamientos Y todo Eso fue re loco Porque en general Trabajaba para La Fuerza Aérea Fuerza Armada No me acuerdo bien Qué entidad Pero entraban Todos con los trajecitos Y terminaban Del bonete Imagínate Sí, pasá rodando Quiere ir al baño A ver Pasá y saludá Que salga Por lo menos Bueno, dale Andá 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 Cepis No, es que queremos verte pasar Porque te juego Libertad Libertad Sí, sí Que pase tranquilo Que pase tranquilo Está bien, me gusta Bueno Lourdes ¿Qué canción Podrías elegir De tu adolescencia? No sé, pero me está sonando quizás Porque no soy un gran poeta Puedo pedirte que te quedes quieta Hasta que yo No, no, no Te cigarrillo Una de su hija en el is Creo que se llama Y creo que ahora la hizo Este El maldito y sensual Abel Pintos Increíble, ¿no? Increíble, Abel Es increíble Sí Bueno, yo lo conocí Porque compartíamos compañía No sé si él se acordará Pero junto con Luciano Pereira Éramos los únicos tres Que estábamos solistas En la compañía Estaba Catupe Estaban los chicos de Bueno, había un montón de banda Pero digo, éramos como ¿Cómo lo ha remado ese pibe? Realmente ¿Cómo lo ha remado? Canta desde muy niño Desde muy niño ¿Eh? Muy niño Desde chiquito Pero muy chico Sí A veces Yo escucho a gente Que pregunta y dice Che, pero este pibe La pegó de repente Ah, por Abel, ¿no? La pegó de repente O Qué suerte que tuvo No, no Abel la remó Desde niño Desde muy chiquito La pegó mucho Acá solo Solo Bandana Tuvo el proceso Al revés Como de súper exposición En un momento Que igual A ver si entendemos algo Nosotras éramos pibas Que nos veníamos preparando Y nos presentamos un casting Y fue Un casting Televisado No es que nos enseñaban A cantar O algo por el estilo Entonces También tuvimos Nuestro periodo De Abel En su En su comienzo Por ahí No tanto arriba Del escenario Algunas Por ahí Más en comedia musical Más en baile Más en esto Más en otro Pero fue llegar A un lugar Ya preparada Para hacer Lo que íbamos a hacer Ahora Yo siempre digo Que nuestra cultura Depende del público Sin lugar a duda Y si vos pagas Para Lola Palusa Particularmente Lo apoyo totalmente Me encanta Que haya festivales De cualquier índole En donde haya Música De cualquier género Y que conviva Encima Es buenísimo Porque eso creo Que pasó después De Cromañón Porque bueno No quedó otra Que los festivales ¿No? Antes no convivía yo Piensen que también Empecé a A curtir Todo el tema De mi secundaria Y de todo Cuando había Todavía tribus urbanas Era rock O era pop O era esto O era el otro ¿No? Bueno Mi quiebre Con el tema De bandana Que yo me considero Una adolescente Cuando empezó Fue ¿Qué pensaría Lourdes de Lourdes? Porque yo Era música Y me estaba presentando Algo comercial Y era El pop Era como mal visto Porque no tenía Contenido artístico Que en definitiva Bandana terminó Dando vuelta A todo eso Porque en vivo Nos presentábamos Con la banda De Miguel Mateo Fuimos muy respetadas A nivel profesional La verdad que Yo estoy muy agradecida Y fue gracias a la gente En realidad también Yo creo que la gente Lo ve Igual que Luceno Pereira ¿Viste? Lo está pasando Lo está diciendo la gente La gente Lo sabe Sin embargo Para mí Hay cierta cuestión De pertenecer De esta cosa De prejuicios O de juicios O valores Que están Como ¿Viste? Predeterminados Para la masa Y uno sigue Porque Yo por ejemplo Tengo una avidez musical En donde busco música Pero la gente Que está trabajando Y laburando Quiere divertirse un rato Escuchar algo Que se les pegue O que les pueda compartir Con el par ¿Entendés? Y déjate joder ¿Entendés? No me vas a pensar Quiero joder Entonces Llega la noche Bueno No puedo Digo entonces Y me viene la canción A la cabeza Y la cosa es que Cuando Cuando vos Apoyás Estos festivales Y comprás La entrada Porque la compran Todos tus amigos Y no sabés Ni una vocal Del estribillo De ninguna banda Que no sabés Ni cómo se llama El nombre Del coso Pero empezás A vengar eso Y vas a un bar Por ejemplo A la vuelta de tu casa Y te quieren cobrar 100 pesos Por el derecho De show De una bandita De mierda Que se llama Tiriquitungo Como la mía ¿Entendés? Que está defendiendo Sus temas Que qué sé yo Ya el hecho Por ejemplo De sentarte así La concha O sea En River No te necesitamos Arengando Te necesitamos Arengando ahí Cuando hay cuatro personas Que te están mirando Y vos te estás exponiendo Como Con tu Con tu Con tu alma Ahí ¿Entendés? Entonces digo El público Tiene que tomar Conciencia De que si no Apoyamos a los artistas Nacionales Y por ejemplo Esto de Abel Pinto ¿Por qué comentario Tiene que ser siempre Este pibe Lo pegó De B Siempre tiene que haber Un comentario De mierda No tenemos que hacer cargo Porque yo también Tengo tendencia Hablo En función De lo Que hacemos Todos Tenemos que empezar Lali Espósito Ahora salió A Latinoamérica Cantará No cantará Actúa Te gusta Bajita Es alta Es flaca Lo que sea No se está representando En Latinoamérica Aguante ¿Entendés? Aguante Loco Que una minita salió Y se está llevando El mundo por delante Y está al lado De Michael Jackson ¿Entendés lo que te digo? Es como ¿Por qué? ¿Por qué tenemos? O sea Y después decimos Vos no son Ninguna banda nueva Hijo de puta Está variando A cualquiera ¿Entendés lo que te digo? No, no Hay mucho De media Hay mucho De sueños frustrados De gente Que está al otro lado Que le hubiesen Dado su vida Por ser Lo que está haciendo Otra persona Y que no pudo hacerlo Porque no se animó No somos menos Lo que pasa es que Esos haters Terminan Terminan Tieniendo peso A mí Cálmese señora Buenísimo De verdad La verdad es que Para mí Para mí A mí yo Tengo que agradecer Porque el público Siempre me apoyó La verdad que Me di cuenta Me di cuenta Que muchas veces Yo tenía Hubo una publicación Que a mí me dio vuelta Como el pensamiento ¿No? Que me lo hizo ver Una persona del público Que agarró Y me dijo Algo muy simple Yo tenía Mil comentarios positivos Y uno que me decía No sé Se escapó el rulo Borda de mierda No sé Alguna cosa así Que no tenía nada Que ver con lo que Yo estaba haciendo En esa publicación Porque por ahí Estaba cantando Algo bueno Estaba haciendo No era una publicación Y qué hago Yo le contesto Al que me dijo Algo malo Y una chica Muy humildemente Me dice Uy Lu Nosotros somos Muchos que te estamos Poniendo cosas re lindas Y le contestás Al que Dije sí Es verdad Cómo nos concentramos En lo negativo Vuelvo A lo que estaba diciendo Antes ¿No? Bueno Ya terminé Mi cosa adolescente Termina acá Sí Está buenísimo Como eso No sé Que estamos hablando De la rama Arriba el tipo De la moto Estamos hablando Estamos hablando De la vida Estamos hablando De las circunstancias Y a veces también El propio mundo Digo La gente que rodea La música Que trabaja De la música Por ahí No los artistas Pero sí Representantes Empresarios Y son los que También van Discriminando Y delimitando Algunas situaciones Que por ahí No merecen Ser delimitadas Como por ejemplo La mezcla de rubros La mezcla De géneros musicales ¿Por qué un artista De cumbia No puede estar Con un artista De pop Un artista De rock Estar con un artista De otro género Yo creo que a veces Los que trabajan Alrededor Son los que Son más patistas Que el papa Muchas veces Que el papa Muchas veces Y terminan haciendo Cometiendo errores Yo quiero Que yo quiero Que escuchen Un tema Que hice con animal En la convención Que se llama Huellas de mi destino Que se los recomiendo A todos En donde Alguien que yo admiro Mucho Que es el cantante Animal Que es Andrés Jiménez Justamente invita A un tucumano Como vos Y habla Del cruce De géneros Y que justamente Los animales De la música Los grandes Divididos Han generado Igual también Un padrinazgo Con mucha gente El tema es Por ahí El público Que Apoye Y genere Y escuche Y no prejuzgue Y no se deje Llevar Por ahí Por estas cuestiones Que tienen que ver Con lo comercial Que existe Sí, sin lugar a duda Igual yo creo Que ahora Hay mucha libertad Porque Las redes sociales Dan para todo Y hay mucho talento Que está saliendo De abajo a la baldosa Chicos O sea No queda otra Acá No importa Y por suerte Porque la gente No es boluga Como el vídeo Y están agarrando Y siguiendo A gente Que La industria No daba ni dos mangos Y los pies La están rompiendo Así que Yo estoy re Esperanzada De que estamos En un momento Increíble De comunicación Y de generar Contenido En donde Cada familia Cada persona Tiene este medio Para poder hacer Lo que quiera Vos tú Me estás diciendo Veniste en el 2016 Has hecho un carrerón En re poco tiempo Y para mí Está generando Por ejemplo Este vídeo En donde hay Un montón de Tiene este medio